Que ha sido hace un rato también ¡Ay, qué susto! Me cago en la madre de parió Los putos altes, tío, en todos los mapas Siempre me llevo un susto, tío ¿Qué te ven? Mira, zona de descanso Anda, yo vengo corriendo Tiene que estar sola O sea, libre que veamos aquí Libre que es la nuestra, tío Vamos, sin pensarlo, chaval ¡Ay, que esta no es! ¡Esta no es! ¡Me cago en tú, me cago en tío! ¡Uh! Venga, estamos llegando a un sitio ¡Oh! Aquí es mía, tío Es mía Es mía, como esté por aquí es mía, tío Mira Mírala ¡Ay, que se va! ¡Vamos, limonza! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos!